Y precisamente para hablar de la coyuntura nacional, ya en vísperas de que el CNE convoque oficialmente para elecciones, estamos en contacto vía Zoom con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola a usted, a quienes hacen el canal universitario de la Universidad Católica de Guayaquil y a todos quienes nos escuchan. Doctora, ¿la muerte cruzada era necesaria para el Ecuador? Bien, yo debo decir que no era partidaria de que se aplique este mecanismo. Ojalá se hubieran tenido todos los ajustes necesarios que implicaban que el presidente no sea censurado y que pueda terminar su periodo. Yo creo que eso es lo más saludable. Sin embargo, esto se ha dado, es un hecho consumado. El presidente actuó de manera constitucional, como lo ha ratificado inclusive el Consejo, digamos la Corte Constitucional. Y efectivamente, pues va este sistema legal que por primera vez se aplica en el Ecuador, este recurso legal que es la muerte cruzada. Ahora tenemos que enfrentar un proceso de elecciones prácticamente inmediato, con poco tiempo de campaña electoral, lo que no es malo, que la campaña sea corta es preferible. Pero lo deseable sería que se aglutinen las candidaturas, que no haya tanta dispersión como en anteriores elecciones y que tengamos un proceso en el que los candidatos, sobre todo a la presidencia de la República, pero también la Asamblea, que es muy importante, sepan que es un periodo de transición, que no traten de apalancar futuras candidaturas con ese ejercicio y se piense solamente en el bienestar ciudadano. Vamos a tener que hacer un esfuerzo los ciudadanos también para elegir a los mejores. Ojalá las opciones que nos presente, tanto los partidos políticos como los movimientos, dejen de lado los egos personales, dejen de lado los cálculos políticos partidistas y piensen qué es lo mejor para el Ecuador y se tengan buenos candidatos para la presidencia, pero también para la Asamblea. Recordemos que la Asamblea tiene un desprestigio enorme y va a tener creo que menos del 4% de aceptación y eso es lamentable. Me preocupa el anuncio de algunos partidos de que van a sacar a los mismos que estaban en la Asamblea como candidatos, es decir, más de lo mismo. No vamos a mejorar nada. Y justamente eso, doctora Arteaga, el hecho de que el proceso en sí sea corto, pues esto convoca que los partidos, sus primarias sean realmente prácticamente sean exprés, sean relámpagos estos procesos internos. Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Los candidatos que presenten tanto para la Asamblea serán entonces los mismos personajes o quizás va a derivar que ellos tengan que improvisar con las figuras políticas que nos van a representar en un futuro? La improvisación se ha dado a lo largo de la historia de la Asamblea Legislativa. Hemos visto personas que han llegado sin ninguna preparación, sin ninguna capacidades para ejercer estos altos cargos. Y vea usted cómo se ha producido, como en las actuales circunstancias, un bloqueo por parte de la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo. En otros casos, una sumisión total. Ninguna de las dos cosas son deseables. Es bueno que exista debate, que existan diferencias de opiniones, pero que sea con altura. Y que no se den situaciones bochornosas como las que ha vivido la Asamblea Legislativa última y algunas en el pasado también. Doctora, con las últimas reformas al Código de la Democracia, ¿será posible incluir el 50% de las mujeres como cabezas de sus listas de candidatos? Bien, las últimas reformas se van a aplicar desde el 2025. Es decir, las candidaturas a presidencia, a vicepresidencia de la República, a partir del 2025, serán siempre obligatoriamente, si encabeza la lista un hombre, pues, o la candidatura a presidencia de un hombre, la vicepresidencia tendrá que ser ocupada por una mujer y viceversa. Así es que esto se aplica desde el 2025, pero siempre es deseable que exista un equilibrio entre hombres y mujeres en las diversas candidaturas. Desafortunadamente, esto no se cumple, ¿no? Y a veces también el electorado no responde de forma adecuada. Pero si nosotros vemos la actual composición del gabinete, dista mucho de ser un 50-50. Ni siquiera el 25% de mujeres están representadas en el gabinete presidencial. Esto es algo que los presidentes, los candidatos, etcétera, deben tomar en cuenta tratando de llegar a ese equilibrio que es lo más saludable. Doctora Arteaga, ¿desde su punto de vista, la revolución ciudadana sale favorecido con este proceso electoral? Sí, lo he expresado en algunos artículos. Recientemente me pidieron un artículo para el diario El País, de España, y otro para la tercera de Chile, y esto es lo que he manifestado. Las recientes elecciones locales de alcaldes y prefectos demuestran un repunte enorme del partido UNES, del partido del expresidente Correa. Y es preocupante el que podría darse ese repunte también en las elecciones presidenciales y de asamblea legislativa. Digo que es peligroso porque desafortunadamente nosotros sabemos lo que ocurrió en esos 10 años, en donde tuvimos un gobierno hegemónico, diríamos así, con presencia mayoritaria en la asamblea, copando todos los espacios de poder, y desgraciadamente se han destapado tantos casos de corrupción, de falta de equidad, diríamos así, que realmente nos preocupa que esto pueda volverse a repetir. Por eso es que instamos a que los candidatos pongan, algunos de ellos, sus legítimas aspiraciones, dejen de lado sus egos y más bien se aglutinen y ojalá se pueda formar una fuerza importante de ciudadanos de bien que llegue a la asamblea legislativa y una candidatura bastante unificada para presidencia y vicepresidencia. Pero entonces, ¿qué alternativas tenemos los ecuatorianos al momento de ejercer nuestros votos? Si ya conocemos que la Revolución Ciudadana irá prácticamente con los mismos legisladores. Asimismo, la Izquierda Democrática y el PSC, quienes ya casi han ratificado a quienes estuvieron en esta asamblea, como usted lo mencionó, que tuvo apenas el 4% de aceptación a nivel nacional. Exactamente. Si el 4% solamente apruebe esa asamblea, sería absurdo que se vuelva a elegir a los mismos. La única salida es la reflexión de los ciudadanos que no vayan a votar en bloque por quien les diga o les cante esos cantos de sirena o prácticamente de órdenes desde fuera del país. No, lo que se tiene que buscar es las personas más idóneas. Sería absurdo que si tiene tan mala calificación, una asamblea se vuelve a elegir a los mismos. Eso hablaría muy mal de los electores ecuatorianos. El poder está en nosotros, no lo olvidemos ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de elegir. Entonces, elijamos bien. Y si es que nos hemos quejado de los mismos, después ya no vamos a tener derecho de quejarnos. Pues porque si elige a los mismos, quiere decir que repetimos la dosis y que no tuvimos suficiente lo mismo y que volveremos a quejarnos y que volveremos a angustiarnos y a sufrir cuando realmente los responsables somos nosotros. Así es que el poder y la decisión de voto está en los ciudadanos ecuatorianos de todos los sectores. Los jóvenes electores que tienen 16 años y que ya pueden votar. Hombres y mujeres, sector rural, sector urbano. Todos tenemos que juntar el hombro y pensar quiénes son los mejores representantes que podemos tener para la asamblea legislativa. Doctora, entonces este es el momento de las coaliciones para evitar tener tantos candidatos entonces en la papeleta electoral. Así es, coaliciones por un lado y por otro, reflexión profunda de los electores para elegir a los mejores. Gracias a la doctora Rosalía Arteaga, expresidente de la República, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias y que tengan buen día y buena semana a todos.